Compañeras y compañeros diputados, desde el estrado más alto de la nación, mi reconocimiento a todas y todos mis compañeros diputados, que sin ningún tipo de sesgo partidista, priorizamos los intereses de México y el pueblo. El sector primario de nuestro país no sólo lleva los alimentos a nuestras mesas, sino que también constituye una fuente importante de ingresos. Este sector primario dio y sigue dando la cara por el pueblo de México. Durante los meses más severos de la pandemia, cuando prácticamente toda la actividad económica se detuvo, el sector primario seguía en pie. No se vio afectada la producción, como tampoco se vio afectada la cadena de distribución. Ante esto, no me queda más que reconocer y agradecer a los mexicanos que dedican su vida a las actividades del campo mexicano. Sin embargo, observo consternada los factores que afectan en forma negativa y ponen en riesgo al sector, muy en particular a la actividad ganadera. Uno de los factores negativos es el robo del ganado, que afecta por igual a grandes que a pequeños productores, siendo los pequeños productores los más afectados por esta actividad criminal, colocándolos en una verdadera situación de vulnerabilidad. El abigeato o robo del ganado se presentaba principalmente camino al rastro o se sustraía al animal donde éste se alimentaba. Era una delincuencia muy focalizada. En la actualidad, esta actividad ha cambiado y muestra sesgos de delincuencia organizada. Ahora, estas bandas criminales trafican de manera ilegal miles de cabezas de ganado provenientes de Centroamérica. Embarcazas artesanales la cruzan por el río Suchiate. Y al amparo de la oscuridad de la noche y en complicidad con las autoridades, lo introducen a territorio nacional. Se genera un mercado ilegal con el que los productores nacionales no pueden competir. Nuestros ganaderos de los estados fronterizos están desapareciendo por centenares. Se están desprendiendo de sus tierras a favor de estas organizaciones criminales o simplemente se están convirtiendo en sus trabajadores. En materia fitosanitaria, algo muy grave puede suceder. Al no haber controles, se están introduciendo animales enfermos o de desecho. Desde 1955, México fue declarado libre de fiebre actosa. Esta declaración permite que el producto de nuestros ganaderos acceda a mercados de exportación. Al perderse esta declaratoria, también se pierde un importante mercado que tanto pecunio genera. Otro ramal del delito de abigeato que se ha observado consiste en cambiar o alterar el sistema de trazabilidad del ganado. Si de un vehículo habláramos, consistiría en remarcar el motor. Al ganado, le borran la marca del fierro original y le graban uno nuevo. Con la complicidad de autoridades y organizaciones ganaderas, le generan documentación apócrifa. Con esta actividad, lo introducen al mercado legal, aumenta su precio, crece su margen ilegal de ganancias y con ello su capacidad de corrupción. Cuando estas personas son presentadas ante las autoridades que imparten justicia, son puestas en libertad debido a que estas actividades no están consideradas en el tipo penal del delito de abigeato. Pero, a partir de ahora, esto cambiará. El dictamen que hoy se presenta busca cerrar la puerta a esta actividad criminal que tanto daña y ofende a nuestros ganaderos. Es de recordar que en la comisión dictaminadora, todas las fuerzas políticas ahí representadas de forma unánime, votamos en sentido positivo. El grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen que nos ocupa y confía en el que el voto de las y los diputados sea en el mismo sentido. Por su atención, gracias, es cuanto.